Muy buenas rebeldes de Dios El tiempo de Adviento se caracteriza por ser un tiempo de esperanza Esta es la actitud dominante del Adviento, la esperanza de la venida del Señor en Navidad Hay como tres actitudes espirituales que son propias de este tiempo de Adviento y quiero compartir ahora contigo Primero, la vigilancia alegre, la gozosa esperanza y la conversión Primero, vigilancia alegre en la espera de la venida de Jesucristo al final de los tiempos Es decir, estamos vigilantes en el amor Sabiendo que aquel niño Jesús que vino en Belén hace dos mil años Vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad Y que su última palabra es victoria Y por eso, como cristianos, frente a la muerte y la vida eterna, estamos vigilantes Despiertos en la lucha por amor Y alegres porque sabemos que Dios vendrá al final de los tiempos y pondrá todas las cosas en su sitio Por eso, estar atentos, porque Dios viene, estar vigilantes Estar atentos a Jesús que pasa por nuestra vida y a veces no nos damos cuenta Pasa con las personas que queremos, con lo bueno de la vida, con las inspiraciones del Espíritu Santo Si hemos reconocido la venida de Jesús en Belén y le hemos dejado venir ahora a nuestro corazón Cuando venga al final de los tiempos, seremos victoriosos con él Por tanto, primero, vigilancia alegre en el amor La segunda actitud espiritual del Adviento es la esperanza Esta es la palabra que sobrevuela todo este tiempo fuerte de la Iglesia que es el Adviento Quizás estés en un momento en el que estás a punto de perder la esperanza en ti mismo En tu matrimonio, en una amistad, en tu vida cristiana Pero el Adviento viene a decirte que estés vigilante, llénate de esperanza Porque Dios viene a salvarte Quiere darte su gracia para salir de eso Jesús ya viene y puede salvarnos Esto nos llena de esperanza Por eso en Adviento, los sacerdotes estamos llamados a predicar sobre la esperanza Desde un punto de vista humano, nos conviene aprender a esperar A veces tenemos momentos en la vida en que tenemos que esperar algo Porque todavía no estamos preparados para recibirlo Sacar unas oposiciones La chica o el chico que me gusta Un niño que no llega Un trabajo, un proyecto en el que llevo tiempo trabajando y no sale El Adviento nos ayuda a saber esperar los tiempos de Dios A bajar el ritmo y disfrutar de lo que tenemos Saber esperar es bueno En nuestro mundo de hoy nos encontramos con muchas situaciones en las que estamos obligados a esperar Como en el tráfico, en una consulta médica Y nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Nos cuesta esperar ¿Cuánto nos cuesta estar con calma en esos momentos? Y nos ponemos a mirar el móvil, revisar las redes sociales, criticar a alguien Quizás en este tiempo de Adviento pueda aprovechar esos tiempos de espera En el tráfico, en la sala de espera O esperando a mi novia que tiene que venir a una cena O a mi hermana o a mi madre Bueno, ¿qué voy a hacer en esos tiempos de espera? Aprovecharlos para rezar por la gente Pensar en Dios y las cosas importantes de la vida Saber esperar Hay tiempos de espera en la vida Y esos tiempos nos hacen valorar Valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado Por ejemplo, quiero una novia ya Dinero para la casa, haber pagado la hipoteca Un trabajo mejor Curarme una enfermedad Conozco una chica que pedía un novio desde los 16 años y lo encontró a los 23 Un matrimonio que buscaba un hijo y tardó 11 años Y me decían, ¿cómo valoro ahora este don de Dios? O sea, disfrutar del momento presente Saber vivir alegre en la espera Y en relación con la esperanza, quizás una virtud para reflexionar en el viento Es la virtud de la paciencia Este es tiempo de espera de la venida del Señor Aprender a tener paciencia Que es una virtud esencial, necesaria para valorar las cosas y hacernos fuertes Recuerdo haber leído un libro de San Cipriano sobre la paciencia Hace años lo leí Y me sorprendió En la vida muchas veces queremos las cosas ya Pero a veces es necesario tiempo para crecer Para hacer buenas raíces que puedan soportar los temporales de la vida Una vez vino un padre con su hijo a la universidad Y le dijo al rector Mira, quiero que mi hijo estudie una buena carrera lo más rápido posible Y el rector le sonrió y le dijo Bueno, un roble no crece en unos meses Sino que necesita años Para crecer una plantita solo se necesita un poco de tiempo Pero para que crezca un gran árbol es necesario tiempo y paciencia Para que arraigue y engorde y se haga fuerte Necesitamos paciencia en nuestra vida Y valorar los tiempos de espera para crecer Ordinariamente no se puede conseguir la santidad en unas semanas o en unos meses A no ser que uno tenga una de esas gracias tumbativas Como son muy especiales Pero normalmente hace falta años toda la vida para ser santos Necesitamos paciencia Me decía una amiga que rezaba en el viento Señor, dame paciencia, pero dámela ya Bueno, paciencia Vamos a pedirle al Señor la oportunidad para ejercer la paciencia Y nos dé la gracia Fíjate que Jesús quiso pasar nueve meses en las purísimas entrañas de María Quiso crecer en Egipto Años en Egipto Vivir pacientemente y nacer como un humilde carpintero Esperándolo el tiempo de Dios Jesús no quiso saltarse en ninguna etapa de la vida humana De igual forma, tú y yo no debemos querer saltarnos los pasos en la vida Sino disfrutar con paciencia cada momento para gloria de Dios Bueno, y la tercera actitud espiritual del Adviento es la conversión Especialmente cuidando la oración Adviento no es propiamente un tiempo de penitencia Sino que es un tiempo especial de conversión De volver a lo esencial, back to basics En mi vida espiritual cristiana Recuperar la oración Recuperar el plan de vida El tiempo de la noche La lectura espiritual Las obras de misericordia Esas cosas que me venían bien Pero que he ido dejando a lo largo del año y se me han pasado Bueno, por eso es un tiempo de conversión Y utilizamos el color morado Primero Recordando nuestra conversión Cuando comenzamos a ser de Jesucristo Y renovar ese momento en que nos encontramos con Jesús Y si no te has encontrado con Jesús Prepárate este Adviento para encontrarte con Jesús Y que nazca en ti esta Navidad Igual que sucede con un barco Cuando navega en alta mar Pues cuando navegas y se desvía un poco el rumbo Al cabo del tiempo la desviación es mayor Y acaba perdiendo el destino Es necesario ir corrigiendo el rumbo Poquito a poco Con el tiempo Para que llegue al destino Ir haciendo correcciones Para no perder cuál es nuestra meta El tiempo de Adviento es el momento Para corregir el rumbo de nuestra vida Pequeñas desviaciones que nos han apartado de nuestra meta Para que podamos retomar el rumbo de nuestra vida Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo fantástico Para acudir al sacramento de la confesión Adviento como tiempo especial también Para cuidar la oración Esa conversión que sea también volver a Jesús Volver a mirar cara a cara a Dios en la oración Una de las mejores maneras para prepararnos Para recibir a Dios que viene Es la oración Es ahí donde ensanchamos nuestro corazón Para recibir la gracia de Dios Ahora que termina el año Y parece que todo se acelera, ¿verdad? Cenas de Navidad, compras, trabajo, viajes Dios nos invita a frenar A buscar momentos de paz Momentos de silencio Quizá puedes aprovechar, ¿no? Para que sea un tiempo de silencio De buscar momentos de paz, de serenidad Dejar el móvil por las noches Dejar la radio, los podcasts un rato Si vas en el coche A lo mejor en vez de escuchar música Hace un poquito de silencio Rezar el rosario Necesitamos silencio Yo creo que el tiempo de Adviento Es un tiempo especial de silencio De buscar eso que Dios nos quiere dar Mira, como decía Madre Teresa Dios habla en el silencio De nuestros corazones Y nosotros escuchamos Por eso mi invitación en este Adviento Es que cuidemos estas tres actitudes Para que llevamos más plenamente Nuestra vida cristiana Estas son las tres actitudes espirituales Del Adviento Vigilancia alegre Esperanza y conversión Y no lo olvides Dios te quiere y te quiere feliz